a mí lo que me gusta de voy a ver si esta noche vengo a afirmar lo bonito que han este decorado todo esto así que estelita y julio nana está de lo más contenta que ya su carro habla dice right pero subele para que oiga yo se lo arreglé ahora pregúntame cómo yo no sé